En cuanto al socavón en sí mismo, las dimensiones son mayores las que se perciben visualmente. Cuatro empresas hemos solicitado la propuesta técnica para empezar a solucionar el problema, para atacarlo de frente. Es decir, que esperamos que para el fin de semana se comiencen los trabajos en el sector. Va a estar dado en dos etapas. Una primera etapa de limpieza, desobstrucción y apertura del sector para poder intervenir sobre el caño. Esto estimamos 15 días y luego la intervención sobre el caño en sí mismo. En paralelo vamos a hacer algunas acciones sobre toda la traza del colector a efecto de verificar si no hay otro lugar de riesgo, si hay algún otro hueco o oquedad en la traza del colector principal y en las transversales. Esto firmamos un convenio, estamos firmando con la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y nosotros por nuestra cuenta vamos a hacer una videoinspección, es decir, inspeccionar por dentro el caño, a efecto de verificar por dentro y por fuera la cloaca principal, que esto es producto de la incorporación de la agua de lluvia, es decir, del fluente pluvial a las cloacas. Con dos acciones concretas, una las conexiones ilegales de los domicilios a las cloacas directamente y la falta de mantenimiento en las gestiones anteriores en cuanto a la red pluvial, esto hace que se desborde en las calles e ingresa por nuestras tapas de registro, nuestras tapas de ventilación, el agua de lluvia a la cloaca. Nuestra estación elevadora, que normalmente en días normales bombea alrededor de 2.000 metros cúbicos por hora, en días de lluvia con mediana intensidad bombea 10.000 metros cúbicos, es decir, por 5 se multiplica el caudal. La cloaca está preparada para trabajar por gravedad, no en carga, no a compresión, y esta incorporación de agua de lluvia hace que genere una compresión interna y la estructura de la cloaca no está preparada para eso y genera estas filtraciones y estas roturas dentro de la cloaca. El sistema de tablestaca garantiza los bordes del socavón y nos permite trabajar sin riesgo para los operarios dentro del lugar en sí mismo y también asegura los bordes externos para que no se sigan generando derrumbes en el caso de futura lluvia. ¡Gracias!